México, luego de haberse anunciado los primeros resultados del PRP, el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador abandonó el hotel en el que se concentraba para dirigirse a la explanada del Zócalo Capitalino para congregarse con simpatizantes. Previo a iniciar su recorrido, el político mexicano celebró el respaldo de los ciudadanos al emitir su voto este primero de julio, Andrés Manuel López Obrador. Foto AFP agradezco el apoyo, el respaldo de todo todo el pueblo de México. Foto AFP asimismo prometió no permitirá la corrupción, vamos a desterrar la corrupción de México, dijo. En estos momentos Andrés Manuel López Obrador cuenta con 47,0% en el conteo del PRP, mientras que sus rivales Ricardo Anaya y José Antonio Mid tienen 26,91 y 17,42% respectivamente. Jaime Rodríguez se queda atrás en la carrera con únicamente 6,2%, en esta nota, elecciones 2018 Andrés Manuel López Obrador AMLO Morena.